¿Qué es el proyecto de SUBAE? Hacemos un servicio, un plus a este nuevo despacho, lo cual se enfoca principalmente en el mejor trato y servicio. SUBAE, como su nombre lo dice, son las siglas principales. Es Suárez, de un servidor por mi primer apellido, Valderas por la compañera Anabel y Hernández por aquí mi compañera María de la Luz. Y bueno, nosotros estamos aperturados a partir del día lunes en horario de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 7 para todos aquellos contribuyentes que requieran de servicios de contabilidad e impuestos. Es uno de los principales fuertes que vamos a llevar a cabo en este despacho. ¿Cuál es la ubicación de su despacho? La ubicación es Galeana número 9, Colonia Alcantarillas, a un costado del Hospital General, aquí frente al Issste. Y bueno, aquí estamos, te menciono, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Perfecto, tenemos entendido que los tres son egresados de la Autónoma Decreto. Exactamente, es correcto. Somos egresados de la primera generación, la compañera Anabel Valderas Reséndiz y su servidor Hugo Enrique Suárez Camacho. Aquí mi compañera María de la Luz Hernández Plaza, es egresada de la segunda generación. Y bueno, durante nuestro trayecto como estudiantes siempre llevamos a cabo pues una amistad muy estrecha que nos llevó a fortalecer este proyecto. Y bueno, algo que quiero recalcar mucho es que hoy nos acompaña gente del gremio, contadores de una trayectoria académica, trayectoria profesional muy vasta y suficiente. Y bueno, finalmente es que todos nosotros como contadores nos apoyemos entre nosotros mismos, que fortalezcamos la carrera, fortalezcamos la profesión. Y bueno, pues todos aquellos contribuyentes que requieran de un servicio, bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Perfecto, Hugo, pasamos a este lado con tu compañera Luz. Platícanos cómo te sientes el día de hoy, pues este sueño realizado. Pues bien, muy contenta de por fin empezar este proyecto y también esperando que todos los contribuyentes tengan la confianza de nosotros. ¿Qué es el servicio que van a ofrecer o lo que los va a resaltar a otros despachos? Bueno, nosotros vamos a, estamos ofreciendo desde cualquier alta, baja en el SAT, este, trámites en el IMSS, altas y bajas igualmente, este, auditorías fiscales y del IMSS, este, impuestos tanto de RIF, personas morales y físicas. Muy bien, como podemos apreciar el día de hoy se está llevando a cabo esta inauguración formal, o podemos apreciar también que acompañan amigos y familiares, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Que gracias a todos por su apoyo y esperamos siempre contar con ellos. Ok, muchas gracias, pasamos de este lado. Anabel, platícanos cómo te sientes el día de hoy estar aquí en este despacho. No, pues para mí es una satisfacción haber cumplido este reto y sobre todo para mantenernos actualizados, que es lo principal y sobre todo darles un buen servicio y que se queden con un buen sabor, como dicen. Muy bien, ¿tu mensaje para tus amigos y familiares que están presentes el día de hoy? Pues sobre todo es una forma de incentivarlos para que también formen parte de nuestro proyecto y al igual se motiven y digan yo puedo y lo van a lograr. Muy bien, un mensaje también para los chavos que están estudiando esta carrera tan bonita. Es una manera de cómo motivarlos también a ellos para que vean que realmente sí se pueden cumplir los retos y sobre todo que podemos seguir desde la línea inicial al iniciar y sobre todo terminar, pero con un buen sabor. Muy bien, te agradezco muchísimo, muchísimas felicidades. Anabel, ¿algo más que gustes compartirnos? No, pues que gracias a todos los que nos están acompañando y sobre todo para la gente que de alguna manera se pueda ofrecerle el servicio y que aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. De este lado, Luz, ¿algo más que desees compartirnos? Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos en toda la región darles el servicio, tanto de facturación electrónica y todo lo que se les ofrezca. Aquí estamos para lo que necesiten. Perfecto, Hugo, ¿algo más? Pues sí, me gustaría agregar que a todos aquellos estudiantes de la carrera de contabilidad, esto es finalmente una prueba de que se puede, es motivar a todos los jóvenes a que ejerzan la carrera y que cuando uno decide emprender un negocio, sí se puede cuando se tienen las ganas y pues finalmente es fortalecer la carrera y ojalá que cada uno de los estudiantes que pues de generaciones atrás se decidan a hacer algo, algo por la profesión. Muchas gracias.